...de Huracán, está caído Rodríguez. Esa sonrisa lo dice todo. La alegría del 18. Se prepara para debutar Patricio Toranzo. Regreso del 18. Con un calzado adaptado, preparado especialmente, va a volver Patricio Toranzo. Estamos a la espera del regreso de Toranzo. Mientras tanto hay tiro libre para Unión. ¿Quién sale, Willy? El Rolgi. Le va a pegar Malcorra la pelota. Viene el envío de Malcorra, jugaron por lo bajo. Profundizan para el 10. Controla. Y saca. Muy bien Mariano González. La pelota dan Zárate. Será lateral para Huracán. Cuáles serán las palabras de Domínguez, ¿no? Para el Pato. Más allá de lo táctico. Saludo con el entrenador. Se viene Toranzo. Bandera arriba por la posición de Gamba. Señoras y señores. Escuchamos al pueblo quemero. Visiblemente emocionado Toranzo. Se funden un abrazo con Montenegro. A la cancha el 18. Presentamos la variante, Willy. Está todo dicho. Toranzo que vuelve después de aquel 10 de febrero. Afuera el Rolfi Montenegro. No puede disimular la emoción el Pato Toranzo. El premio al esfuerzo, la dedicación. Un volver a vivir para el número 18. El alma del deportista en estado puro.